¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Van Premier. Hoy vamos a conocer La suerte en tus manos, la nueva película de Daniel Burman que tiene como protagonistas a Valeria Bertuccelli y a Jorge Treffler. La película se enfoca en la vida de Uriel, un hombre divorciado y descontento que gracias a un juego de póker se reencuentra con Gloria, su novia de la juventud. Estuvimos en la presentación de la película junto a sus protagonistas. Esto es lo que nos contaban. Fue un lujo trabajar con este seleccionado, primero de buenas personas, digamos, que la verdad que cuando haces tu primera película pensás que va a ser la única película en la vida, entonces quizás no pones tanto dicapia en el factor humano, pero después cuando se convierte en un trabajo y sabes que cada tanto vas haciendo, y sabes que hay un tiempo de tu vida que lo vas a compartir de una manera muy intensa con un grupo de gente, cómo son esas personas es muy importante. Entonces cuando elegís esas personas, yo pienso que cuando elegís un actor, me imagino si quisiera compartir con él un viaje en taxi o si quisiera comer un asado un domingo. Y con todos ellos comería un asado, viajaría en taxi y haría una película. La verdad que fue una experiencia extraordinaria desde lo cinematográfico, pero sobre todo y también desde lo humano, compartir la suerte en tus manos. No estoy preparado, no estoy pensando en volver a hacer una película. La verdad que estoy encantado de haber hecho esta y casi te diría, me quedó un sabor de boca tan bueno de la película que perfectamente podría no ser ninguna más y si me volví contento. Laburamos muy bien con Jorge, como que enseguida nos entendimos y hasta teníamos como una manera parecida de abordar las escenas que más nos asustaban, como hasta creamos como nuestro método, un método basado en las rimas que creamos, que nos ayudó mucho. Y con Dani, que fue un placer porque es alguien muy relajado para trabajar, que está muy dispuesto a que vos propongas y tiene como el porcentaje perfecto de relajado pero concentrado y deja mucho abierto a que también lo sorprenda y que ocurra también algo extraordinario que también ocurre porque filmando aparece algo que por más que se has ensayado ya has pensado que en el momento es único y ocurren también esas cosas y él también estaba como muy abierto a eso. Fue bárbaro. Te invito a que veamos juntos el tráiler de La suerte en tus manos. ¿No vos te acordás que antes de irte vos estabas saliendo con uno que te volvía loca? Era uno que era fanático de los telos. Uriel Cobán. Muy básico. Buscamos de la cama, no sabíamos qué hablar, a dónde ir. El rey de los telos. Le digo la verdad, doctor. Tengo miedo. Rebaso de miedo. De joven no he encontrado una chica ni por error y ahora no puedo parar. No sé, desde que me separé. Fue un vicio casi ya. No paro de... Es común. Por eso quiero hacerme la vasectomía. Puede aparecer una mujer que te cambie la perspectiva y pensale un poco más. Pero es que estoy cansado de apostar todas las fichas en cada encuentro. Hola. ¿Qué haces? Hace mil años que no te veía. ¿Qué estás haciendo acá, Uriel? Estoy organizando la vuelta de la trova rosarina. ¡No! ¿Por qué te fuiste sin decir nada? No te acordás lo que eras vos. Eras como totalmente inconsistente. Que era mentiroso, eso me querés decir. Yo quería un novio. Tuve hijos, pero estoy divorciado. Tengo los papeles, pago la cuota. Arriba, que nos dormimos de vuelta, ¿no? A tu maestra le vamos a decir que nos asaltaron. Yo no entiendo por qué no me creés las cosas y te las estoy diciendo. Por eso. ¿Y ella quién es? Es una amiga. Mi papá quiere mucho. ¿Querés ser mi novia? ¿Sigue siendo una maquinita? Todavía no sé. Porque todavía no pasó nada. No, entonces no están de novios, están casados. Hora de bicho, amor, vida. ¿En serio? ¿Por qué te hiciste la asignatomía? Elegir el nombre, elegir el colegio, los amigos. Estoy harto de elegir. No quiero elegir más nada. ¿Y con este novio pensás tener hijo? Ay, por favor, con eso de nuevo no vamos a ver. Tener hijos te completa. Hablás como si fuera un álbum de figuritas. ¿Qué te completa? ¿Y no te gusta lo que hace tu papá? Organizar shows. Mi papá no trabaja a organizar shows. Mi papá tiene una financiera. Ah, necesito que algo de lo que decís sea cierto. Bueno. Es verdad, todo. A una pareja le hace bien estar separada unas horas. Vos estás triste. Hay veces que con la piel no alcanza. Pero ¿cómo entretiene? ¿Es reversible lo que te hiciste? Todo es reversible. ¿Te acordás que antes yo te abrazaba y me da la sensación de que desaparecías dentro del abrazo? Ahora yo tengo la sensación que si te abrazo, sos el tipo de persona que se queda dentro de un abrazo. Recuerda que podés volver a vernos en www.señaltv.com Los espero con un nuevo estreno en el próximo Avant Premiere. ¡Gracias!